Hola amigos, bienvenidos al primer unboxing de Geek del Cine Así es, el primer unboxing de Geek del Cine Ya que mis amigos de Universal México Me dieron un regalito muy, muy, pero muy especial Y aquí lo tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un frasquecito, es un tarro Con galletas hechas por mis abuelos favoritos Mis abuelos de los huéspedes Los huéspedes, aquí está Miren, aquí tenemos las reglas, las reglas de la casa Que hay que seguirlas al pie de la letra Y no hay que salir en la noche porque se vuelve muy, muy tético Y está prohibido que los niños salgan de la noche del cuarto Ya que la abuelita tiene algunos trastornos Pero son, como quiera, son mis abuelitos favoritos Son muy divertidos estos dos personajes Y muy peculiares No más que la noche, un poquito, un poquito de miedo Pero bueno, vamos a abrir este tarro Vamos a probar las galletas hechas por estos abuelitos Que son geniales Más que nada, creo que las hizo la abuelita La abuelita esta que juega a las escondidas muy bien con nosotros Vamos a abrirlo Aquí está, aquí está Vamos a abrirlo A ver, a ver A ver si no están enganchadas Digo, no, no, no creo porque estos abuelitos son un amor Son un pan de Dios estos abuelitos Entonces, claro que no deben tener nada Ningún, ningún tipo de veneno Mira aquí está la bolsita Con todo y moñito Muy bonito Esto lo puedes usar para Para poner las canicas Y jugar ahí a A las canicas y a los brazos de polvón Este o de los Looney Tunes Depende de la generación De la época que sea Vamos a quitarle el moñito aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lucky ¿Lucky? ¿Qué dice? Lucky ¿Qué dice Lucky? ¿Qué dice Lucky? Estoy muy afortunado de comer estas galletas Hechas por mis abuelitos favoritos De esos abuelitos que viven en el campo Que casi no conoces Y cuando vas Pues no se parecían nada A los que Vamos a agarrar otra que tenga más chiquito de chocolate Que no se parecían nada A lo que tú creías que iban a ser tus abuelitos Pero miren Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver a qué saben estas galletitas De mis abuelitos Sabe a viejitos psicóticos Me siento como en casa Recuerdo mi infancia Cuando mi abuelita empezaba A rasguñar las paredes Y a corretear por toda la casa Y cuando trataba de asesinarme La nostalgia La nostalgia La recordaba a mis abuelitos Tratando de matarme Y a mi abuelito Barrándome un pañal de caca en la cara Que rico, que rico Que ricura Muchas gracias a mis amigos De Universal Pictures México Por este grandioso regalo Están muy ricos las galletas La verdad ya Fue a los juegos Están muy buenas galletas Si no han visto mi review de los huéspedes Vayan a verlo Aquí está Por aquí mandaron una tarjeta Perdón, sigo tragando Por aquí mandaron una tarjeta Para que vayan a ver Mi review de los huéspedes La verdad es que es una muy buena película Es una película muy distinta Que te da miedo Y al mismo tiempo te da risa Emma Shamanon lo hizo Regresó bien al mundo del cine Con esta película de los huéspedes Vayan a verla Y sigan las normas Perdón, perdón Ya la estoy rompiendo Sigan las normas de la casa Porque si no Se desaparece la abuelita Muchas gracias por atención Nos vemos en la próxima función